Y ahora sí nos vamos a meter de lleno en el tema de conectividad y sistemas de información en universidades nacionales y seguridad informática. Vamos a presentarlos a ellos, uno está acá en el piso, otro, Analia está por Zoom. Él es Darío Kuczynski, bienvenido. Rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, presidente de la Comisión de Conectividad y Sistemas de Información del Consejo Interuniversitario Nacional. Y vamos a presentarla por Zoom que está Analia Barberio, directora general de Sistemas y Tecnologías de Información de la Universidad Nacional General Sarmiento. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola Majo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches Germán también. Buenas noches. Bueno, ¿cómo se prepara la universidad para el 2022? Darío. Bueno, mira Majo, nosotros estamos terminando un 2021 muy auspicioso. El día jueves cumplimos nuestros primeros 12 años de vida. Felicitaciones. Muchas gracias como universidad. Y lo estamos terminando con 24.000 estudiantes que han cursado durante todo este año sus materias. Con más de 2.000 aulas virtuales generadas para poder dar, bueno, del modo correcto, digamos, las materias. Y con 15.000 inscriptos para el año 2022 que se han anotado para iniciar nuestras carreras, entre las que se encuentra nuestra nueva carrera de medicina en Laupaz. Mira, y con respecto a los protocolos, ¿en qué se van a centrar o en qué se están centrando ya, digo, no? Bueno, nosotros venimos trabajando desde la irrupción de la pandemia en el marco de los protocolos que dicta la provincia de Buenos Aires, generando los propios hacia dentro de la universidad. Y ahora estamos trabajando en los protocolos que regirán el año 2022 a partir de una idea de recuperar la presencialidad plena, por supuesto, cuidando a toda nuestra comunidad universitaria. Y haciendo una propuesta que, de alguna manera, presente propuestas virtuales, también presenciales y algunas mixtas, entre presencialidad y virtualidad. Perfecto. Marío, ¿cómo manejaron este año el tema de ir el camino hacia la presencialidad plena? ¿Cómo fue el proceso? Porque, naturalmente, las universidades tuvieron un desafío que fue enorme, ¿no? Que es, muchas veces, sin el arsenal de instrumentos que no estaba preparado, porque no existía el sistema preparado para eso, sin el conocimiento y la experiencia, la gimnasia de los docentes para dar clases virtuales. ¿Cómo evaluás el 2020 y el 2021? Mirá, yo creo que fue un proceso que fue mejorando con el tiempo, ¿no? Por supuesto, la irrupción de la pandemia en el 2020 nos obligó a generar un diseño que no teníamos previsto, como pasó en general en todo el sistema educativo. Y, a partir de allí, inició un proceso virtuoso de ir reconociendo las mejores herramientas posibles para poder dictar estas clases a distancia. También, con un gran acompañamiento, lo dije varias veces acá, también, cuando vine la otra vez, con mucho acompañamiento de la comunidad universitaria, mucho compromiso de los gremios, de los trabajadores y de las trabajadoras docentes y no docentes, tratando de priorizar la vigencia del derecho a la educación superior por sobre todas las complejidades que la pandemia nos impuso. Y lo que te decía, Germán, veo un proceso de mejoramiento creciente, en el que hoy nos encuentra terminando, este ya va a ser el tercer semestre en este contexto, en el que podemos dar cuenta de que hemos tenido muy buenos resultados vinculados con la continuidad pedagógica y con la participación de nuestros estudiantes en las cursadas, en números muy similares a la presencialidad. Total. Y vamos a introducir a Analia. Estás ahí. Sí, estoy acá. ¿Cuál es el estado de situación de la ciberseguridad en las universidades nacionales, Analia? Bueno, es un gran tema ese. Nosotros, se formó la subcomisión de ciberseguridad en el CIN, la está presidiendo Darío y yo la estoy coordinando. Hicimos un primer diagnóstico de situación, recorrimos todas las universidades y realmente el tema no está en agenda aún y estamos tratando de incorporarlo, porque el 80% de las universidades nacionales no tienen área de seguridad o responsable de seguridad, por eso es un tema con cierta urgencia, atender. En estos tres meses de vida que tiene la subcomisión, ya generamos un borrador de políticas de seguridad y una guía de directrices. Firmamos un acta compromiso con la Dirección Nacional de Ciberseguridad para trabajar en conjunto, para fortalecer el sistema universitario. Y por otro lado, estamos diseñando una campaña de concientización, de difusión y de capacitación para la comunidad universitaria. Estamos con mucha energía poniendo todo lo que podemos para hacerlo rápido, porque el esquema post-pandemia realmente nos deja más vulnerables. Durante la pandemia hay estudios que dicen que los riesgos crecieron un 600%, mucha gente que no estaba digitalizada, se vio forzada a digitalizarse y esa vuelta a la presencialidad pone aún más en riesgo a nuestras universidades. Pero si tuvieras que explicarle a la gente que nos está mirando, a nuestros televidentes, que por ahí no están tan en el tecnicismo de lo que ustedes están hablando, digo, ¿qué importancia tiene la ciberseguridad en las universidades nacionales? ¿Y cuál es el peligro del que vos estás hablando? Bueno, el peligro es que nos pueden dejar sin funcionamiento, pueden atentar contra nuestros datos, nuestros datos de los alumnos, nuestros datos del personal, el económico presupuestario. La universidad está expuesta a cualquier tipo de ciberataque o de ciberdelito. Hace unos años la forma más fácil era proteger el perímetro de la universidad con tecnología. Hoy eso ya se, digamos, evolucionó. Caducó, caducó el sistema ese. Caducó, exactamente, o se incorporaron nuevas prácticas que llegan al usuario final. Con lo cual hoy la seguridad es un tema de todos, no es un tema tecnológico. Hay un cambio de cultura necesario para involucrar a la comunidad porque nos cuidamos entre todos y en eso estamos trabajando. Total. Ya no alcanza con tener un equipo tecnológico que ponga una barrera contra cualquier ataque. Si no es entre todos porque llegan por el celular, llegan por el mail, llegan por cualquier vía. No atacan más los servidores, sino atacan al usuario final. Cada vez evoluciona más la técnica y uno entra ante la ingenuidad, de no estar preparado, hace riesgo, hace clic donde no debe y bueno, genera esto. Claramente el tema de la seguridad informática parece nuevo, por decirlo de alguna manera, o reciente para las universidades, ¿no? Pero bueno, no es un tema nuevo a nivel nacional o a nivel provincial. Entonces la pregunta que yo haría es en qué medida la legislación vigente, tanto nacional como provincial, ayuda a avanzar sobre una legislación específica para las universidades o no. No sé, ¿cómo está el estado de la legislación sobre temas de seguridad informática a nivel país o a nivel provincia? Bueno, ahí... No, no, simplemente nosotros tenemos hace poquito, el Estado Nacional ha emitido una resolución, la 641 del 21, que aprobó una serie de pautas de ciberseguridad para todo el Estado Nacional. La idea de este trabajo que estamos haciendo con Analia a la cabeza, que quiero decir, está haciendo un trabajo inmenso, muy, muy grande, contrarreloj, con reuniones con todas las universidades del país, las universidades públicas del país, para arrojar un muy buen diagnóstico de cómo estamos. La idea es también generar las propias pautas para el sistema universitario, que dialoguen con estas aprobadas por la decisión administrativa 641, y poder generar una sinergia también, una colaboración entre las universidades, que somos parte del Estado y el Estado centralizado. Claro. Analia, ¿cuál es el objetivo estratégico que persigue la subcomisión? Mirá, la subcomisión intenta ser un lugar de referencia, tanto para el sistema universitario nacional, pero también creemos que es nuestra intención convertirnos en un organismo de referencia para la región. que estamos trabajando, hay mucha capacidad técnica en los equipos de personal administrativo, que trabaja en las áreas de informática, que hay un potencial enorme que está puesto al servicio de la subcomisión, y estamos trabajando, creemos fuertemente que podemos convertirnos en un lugar de referencia. Ese es nuestro objetivo máximo. Mientras, lo que estamos intentando es cambiar la cultura, generar una cultura, en realidad, porque, como decían recién, parece un tema nuevo, es un tema muy viejo, pero bueno, los equipos técnicos lo vienen trabajando con buenas prácticas, pero no está el espacio para trabajar o para hablar de ciberseguridad en las instituciones, es lo que estamos tratando de lograr como primer gran objetivo. Vos, Darío, querías agregar algo, me dijiste. Déjame agregarte que esta subcomisión trabaja en el marco de otra comisión, que es la Comisión de Sistemas de la Información y Conectividad del Consejo Interuniversitario Nacional, una comisión que además viene trabajando en una agenda estratégica de cara a estos procesos de virtualización de la educación superior, que tienen que ver en concreto con dos grandes proyectos que fueron impulsados por el SIN, pero también por el actual Ministro de Educación, Jaime Persic, cuando fuera secretario, en articulación con el Ente Nacional de las Comunicaciones, y se ha suscripto un acuerdo entre los tres organismos, entre el Ministerio, el SIN y el ENACOM, para afectar la suma de hasta mil millones de pesos, para poder adquirir equipamiento vinculado con un esquema de conectividad de alta velocidad que se llama Wi-Fi 6, que lo que da es la posibilidad de conectar a muchas personas en simultáneo a gran velocidad, lo que permitiría que en estos diseños institucionales que estamos encarando las universidades, podamos contar con un equipamiento adecuado para que los estudiantes, los docentes, investigadores de nuestras universidades puedan también usar la virtualidad estando dentro de los edificios de las universidades. Y un segundo gran proyecto que está vinculado con el ENACOM, pero que también involucra a ARSAT, es un proyecto que se llama de última milla, que tiene que ver con conectar al sistema universitario a la red federal de fibra óptica, que es una red que administra ARSAT que permite conexiones por internet a alta velocidad y a gran volumen. Entonces, de concretarse ese segundo proyecto, que también es parte del acuerdo, lo que facilitaría es que las universidades estén interconectadas entre sí de un modo mucho más potente. Qué bien. Bueno, qué bien que lo puedan llevar a cabo. Muchísimas gracias, Darío. No, gracias a vos. Muchísimas gracias, Analia, también, por participar con nosotros. Gracias, muy amable.